Chicos, chicas, familia futbolera, bienvenidos a un vídeo especial. Hoy es 2 de abril, muchos me habéis pedido que haga este vídeo y lo voy a resumir en dos partes, ¿de acuerdo? Una, en esta primera, vamos a ver este vídeo aquí en este canal, Marshall 22, donde hemos tenido una charla impresionante, la acabo de terminar, ¿vale? Voy a editar ahora mismo el vídeo, con Tuku, al cual ya le hicimos una entrevista hace unos 7 meses, ¿vale? Pues si la queréis ver, dicha entrevista, después de ver este vídeo. Y luego la segunda parte, después de repasar cosas para mí sumamente importantes e incluso tristes, emocionantes, espectaculares, me ha dejado la piel de gallina lo que nos ha contado Tuku en esta charla breve que vais a ver en este canal. Luego va a haber una segunda parte, el resto de la entrevista, que la tenéis en la descripción, por si no queréis ver un vídeo de 40 y pico minutos, no sé lo que va a durar, la tenéis en la descripción en mi canal Tomando Mate, la entrevista o la charla íntegra con Tuku. Por si la queréis ver, ¿vale? Tomando Mate en la descripción. Toda la entrevista o toda la charla. Aquí en este canal, este primer extracto que es realmente espectacular. Dentro vídeo. Chicos, chicas, familia futbolera, bienvenidos a un vídeo más que especial. Mirad aquí, aquí invitado, tengo aquí a este lado, creo que lo estáis viendo a mi lado izquierdo, si no me equivoco. ¿Qué tal, Tuku? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mansal. ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo. Le agradezco muchísimo el que haya aceptado por segunda vez, ya que la primera vez, chicos, le hicimos una entrevista hace siete meses, la tenéis en mi canal. Hay, bueno, alguna persona seguramente no te conozca, otros sí. Si me podéis hacer una especie, un pequeño resumen para esas personas que no te conozcan, si nos lo podéis explicar un poquillo. Bueno, ¿cómo no? Yo soy Luis Tucu, ahí dice Tucu Cervera. Durante la Guerra de Malvinas fui piloto del Grupo 5 de caza, volando el avión, el caza bombardero Skyhawk, donde desarrollé misiones ordenadas por el Comando Superior, desarrollé misiones de combate sobre la isla, sobre la flota y sobre la isla. Tuve varias misiones, las más significativas para mí fueron las del 24 de mayo, que entré en la bahía de San Carlos y bombardeé la flota, estaba casi, prácticamente casi todos. Mi objetivo en ese día, una vez que entré a la bahía, había muchos barcos y el objetivo que tomé fue un buque de desembarco, el Sir Lancelot, que después me enteré, me dijeron que fue el Sir Lancelot el que detiré yo. La bomba quedó alojada en el buque, no alcanzó a explotar, pero el buque fue desactivado, evacuado, desactivado de la operación y retirado de la zona de combate, por peligro de explosión de la bomba. Y luego hice otras misiones, donde no se encontró el objetivo, volvía de mucha, muy mala meteorología, la fragata, los destructores que eran blanco habían evacuado la zona. Y posteriormente, la última mía fue el 13 de junio, con el ataque al puesto de comando inglés en Monte Dos Hermanas, un día antes de la finalización del conflicto, y ahí bombardeamos el puesto de comando de Charity Mimou. También fue bastante efectivo el ataque, se encontró el objetivo y se hizo el lanzamiento de mi escuadrilla, yo en ese día comandé la escuadrilla Nene, y bueno, a grandes rasgos, esa es mi participación, lo que pude hacer durante la duración del conflicto, operando la 4B. Todo esto sí que lo hemos repasado en la entrevista que ya le hice, yo le aconsejo a la gente que sí que, si quiere un poco repasar desde el inicio hasta el final, creo que lo repasamos en una entrevista aproximadamente de 50 minutos, una hora, no recuerdo bien, la tienen de hace 7 meses, ¿vale? En el canal Marcelo 22. Sí, fue muy buena. Sí, pues muchas gracias. Fue muy buena, muy completa. La verdad es que me hizo bastante ilusión, me hizo bastante ilusión que, bueno, hoy en día creo que YouTube es una buena pasarela de comunicación, están los medios tradicionales de toda la vida, luego también está YouTube, que es una, digamos, una plataforma nueva, y a la gente le gustó muchísimo. Esto, chicos, el vídeo de hoy, esta charla que vamos a tener, bueno, lo hago porque hoy es 2 de abril, son las 2 y cuarto aquí en España, acaba de amanecer prácticamente en Argentina, creo que son las 9 y cuarto allí en Argentina, de la mañana, y si cualquier persona ahora mismo entra en Google, entra en el buscador y pone 2 de abril, el primer resultado que sale es el siguiente, viernes 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas 2021. Ante nosotros tenemos a un veterano, y yo no soy quien para entrevistarle, yo no soy absolutamente nadie, por eso digo que me hace bastante ilusión, y que una persona como usted, con tanta historia a la espalda, una historia a la que yo respeto mucho, y de los que yo he visto muchos documentales, he visto mucha información, y tampoco quiero ser repetitivo, repasando otra vez desde el inicio todo lo que ocurrió, pero un día como hoy, Tuku, ¿qué significa para usted? Bueno, es un título en la historia argentina, el hecho de haber recuperado las islas, el 2 de abril, también provocó una gran ilusión para muchos argentinos, en la cual el pueblo en el año 82 acompañó con algarabía, el hecho de haber recuperado nuestras islas, entonces en ese recuerdo, uno retrocede en la historia, y que luego se estableció como el día del veterano, y el día de los caídos en Malvinas, como fecha simbólica, pero fue el día que Argentina desembarcó en la isla, y recuperó las islas. Un gran honor a los caídos, que dieron todo, que dieron su vida por la patria, y un gran respeto, y una gran consideración a todos los combatientes que volvieron de la guerra. Anoche hablaba con algunos soldados que estuvieron desplegados en el terreno, y bueno, les expresé este sentimiento mío, porque luego de haber ido a Malvinas hace dos años, en febrero del 19, fui a Malvinas y haber conocido el terreno, el territorio de lo que es, y haber visto, haber estado en las trincheras donde estuvieron alojados los soldados, donde se combatió, hasta se llegó a combatir cuerpo a cuerpo en defensa de nuestra patria, valoré mucho el, tomé real dimensión del sacrificio y del esfuerzo que se hizo, que hicieron todos los que combatieron, y porque yo tenía, digamos, muy cercano a los caídos del grupo nuestro, digamos, como pilotos, perdimos nueve pilotos, nueve compañeros, nueve amigos, fue una situación muy dolorosa, pero no tenía, no había estado nunca en la isla, nunca, entonces, cuando fui hace dos años, como te dije, valoré lo que, tomé real dimensión de lo que hicieron los soldados estando en la isla. Así que, en este 2 de abril, tengo todo ese cúmulo de recuerdo y de valoración de las distintas situaciones que vivieron, el que estuvo en el aire, como el que estuvo en la tierra, así que, es un sentimiento muy fuerte que vivo en este 2 de abril, que inicia todo el cúmulo de recuerdo, que termina el 14 de junio, el día que se dio la orden del alto del fuego. Así que, es un gran honor estar, gracias a Dios, estar y poder contar la experiencia que uno, fuerte, intensa, que uno ha vivido en esos días. Obviamente, es una de las experiencias, por no decir, la más, digamos, dura que ha vivido seguramente usted en su vida, aunque seguramente que ha hecho más misiones y tal, pero fueron unos días de incertidumbre. Yo lo resumiría también como incertidumbre, porque no sabías cuándo iba a acabar, cuándo ibas a volver, si ibas a volver. Son momentos muy duros, obviamente. Y hace dos años, me estás diciendo que estuviste allí, y no sé si reconoció algún lugar por donde usted pasó, o algún terreno por el que, pienso usted, que pasó con el avión, y le trajo recuerdos un poco así encontrados de algún compañero o de usted mismo haciendo cualquier labor. Sí, casualmente, en esa visita, que duró una semana en la isla, fui acompañado por otro piloto que hemos combatido junto con Pipi Sánchez, que es un hermano de la vida. Fui con mis hijos, mi yerno, y varios amigos que fueron parte del grupo, que ayudó a hacer la contención nuestra, porque la vivencia fue muy fuerte, y en esa semana hemos recorrido varios lugares de las islas. Y uno de ellos ha sido la Bahía de San Carlos, donde fue el ataque el 24 de mayo. Llegar a la bahía, vía terrestre, nos llevaron unas excursiones, porque es un off-road, a campo traviesa, unas camionetas, unas que están ahí en la isla, que hacen ese tipo de viajes, y nos llevaron a la ubicación por donde nosotros, prácticamente muy cerca de la posición por donde ingresamos a la bahía. Es decir, es una cumbre de una lomada, no son muy altas las elevaciones en las islas, no son muy altas, pero era una lomada, un cerrito muy bajo, pero pasamos nosotros por arriba ese cerrito, y ahí vimos la flota en la bahía, y de ahí fue nuestro ingreso a la bahía. Por esa posición, estuvimos muy cerca, donde pudimos ver por donde habíamos ingresado, tomar dimensión del tamaño de la bahía, aunque para mí, en el recuerdo del 24 de mayo, el hecho de ingresar, la aproximación al buque, lanzar la bomba, y salir de la bahía intacto, sin ser derribado, para mí, en el recuerdo, es una eternidad. Yo te puedo hablar, tres horas, de esos 10 segundos, o ponerle, no sé, a decir 30 segundos, un minuto que habrá durado ingresar, llegar al buque, tirar la bomba y salir, yo puedo hablar tres horas de ese minuto, de todo el cúmulo de imágenes, y de situaciones, y de todas cosas que uno, que he visto, que he sentido, los ruidos, las explosiones, las imágenes, las explosiones, las bombas que tiraban los otros pilotos que iban conmigo, ver los surtidores de agua que volaban por el aire, los buques que echaban humo, que se movían, fue una, y bueno, estar ahí, en ese lugar, y comenzar a retroceder en la historia y empezar a recordar todo lo que uno vivía en ese momento, y por dónde había salido, dónde tiré, en qué zona estaba el buque que yo le tiré, entonces la bahía que me parecía en ese momento muy grande, cuando estuve presente ahí, es una bahía chica, pequeña, fue una entrada del mar en la isla Soledad, y bueno, ahí me, pude ver por dónde está la, fuerte ver, hay una boya, dentro de la bahía, una boya que indica dónde está hundida el antílope, la fragata que fue hundida el día anterior, que yo entré el día 23 de mayo, la bombardeó un piloto del escuadrón nuestro, Guadagnini, lanzó su bomba, y es la fragata que se ve en muchas imágenes, es una fragata que explota de noche, es una gran explosión, esa imagen ocurrió ahí en la bahía de San Carlos, y fue producto del bombardeo de Guadagnini, el día anterior, el 23, y cuando yo entré a la bahía, estaban las dos puntas del buque, la fragata se había partido ya, se había partido en dos, se estaba hundiendo, y estaban las dos puntas del buque, que en uno de los videos se ve en el agua las puntas, bueno, hoy en día si vos vas a la bahía, vas a encontrar una boya que señala dónde está hundida el antílope, fíjate, ¿no? Y ahí mismo, en ese lugar, cayó Guadagnini, porque el día, él lanza la bomba, y es derribado, entonces es una cosa fuerte, se ve ahí, y bueno, entonces, luego fuimos a ver, encontramos los restos de un avión, de un compañero nuestro, de Fausto Gavassi, que fue derribado por la artillería argentina, fuimos al cementerio, donde están los soldados nuestros, todos los caídos que cayeron en la isla, que están enterrados en el cementerio, otra sensación muy, muy fuerte, estar en ese cementerio, se te guié la sangre de estar ahí, rezar por ellos, ver los nombres en las placas, yo era la primera vez que iba a la isla, así que para mí fue encontrar mis compañeros de promoción, el resto de Jorge Casco, de Miguel Jiménez, encontrar los restos de Bolzán, de Gavassi, mucha gente conocida, mucha gente, amigas mías, que 37 años después, podía rezar en su tumba, después fuimos a Monte Dos Hermanas, donde fue el combate, el último combate, donde también pude identificar por dónde hice la aproximación, dónde fue los lanzamientos, que están los agujeros de las bombas, de las explosiones, por dónde salí, fue también una emisión espantosa de riesgo, porque me tiraron, me pegaron, tenía cuatro impactos mi avión, ¿Cuatro impactos? En fin, o sea que, ese día, ese día 13 de junio, tuve cuatro impactos, en el avión, tirado de la artillería de tierra, y gracias a Dios, no me tocó ningún, ninguna parte vital del avión, pude regresar a continente, a pesar, eran, fueron agujeros de chapa, nada más, que atravesó el avión, pero no, mirá vos, que tiene cosas, el avión adentro, está lleno de, mecanismos y todo, de mecanismos y de caños, bueno, los cuatro impactos, hay, yendo para la cola del avión, hay cuatro caños de hidráulico, que comandan los, el sistema hidráulico comanda los timones de profundidad y dirección de la 4, bueno, entre esos cuatro caños, estaban los agujeros, los cuatro agujeros, ¿En serio? Madre mía. Lamentablemente, en ese año, en el 82, no había mucha cultura fotográfica, es decir, el que sacaba una foto tenía que tener una cámara, es decir, si uno retrocede 39 años atrás, para los jóvenes de hoy en día, que tenemos el celular y cualquier cosa sacamos foto y filmamos, en esa época tenía que tener tu cámara, tenías que haber comprado un rollo de, de negativo de fotos, haber cargado tu máquina, que tu máquina tenga pila, que tengas rollo, y entonces no había una cultura de sacar fotos, y vos sabés que, yo me acuerdo, tengo la foto en mis ojos, ver esos agujeros que habían pasado entre medio de los caños, yo te la cuento, vos me decís, no, este tipo me está haciendo novela, y bueno, no hay documento fotográfico de eso, era un caso digno de estudio, es decir, sacarle mucha foto y mirarlo, mirá por dónde pasaron, y eso, cualquier caño que me hubiese tocado, me hubiese roto, yo me tendría que, era una falla grave, de pérdidas de hidráulico, y me quedaba sin comando del avión, así que imaginate que, fueron situaciones, que por esa obra de designio de Dios, no me eyecté, no caí, no fui derribado, así que, todo eso lo reviví, en este, en ese viaje, tuve con mis hijos, y eso también me ayudó mucho, tuve contenido, abrazado por ellos, así que eso me hizo, me hizo bien, me pude, después fuimos a la Bahía Agradable, donde fue el ataque al desembarco, del, el 8 de junio, donde fueron derribados, los compañeros de Pippi Sánchez, que iba conmigo, él iba a cuatro aviones, y volvió solo, le derribaron los otros tres, y bueno, estar ahí, fue también interesante, y miraba las cosas de la vida, que Pippi, al haber, este, programado, y haber decidido ir a Malvinas, él invitó al piloto inglés, que combatió con él, el 8 de junio, a David Morgan, un piloto de Harlem, embarcado en el Hermes, y este, David, tuvo la deferencia, de ir a Malvinas, cuando nosotros estuvimos, esa semana estuvo con nosotros, compartimos, varios momentos, pude conocerlo personalmente, lo conocía vía web, lo pude conocer personalmente, nos, hemos charlado, nos hemos abrazado, hemos compartido una cena, hemos compartido una charla íntima, entre Pippi y David, relatando el combate del 8 de junio, sobre una carta de Malvinas, fueron muchas cosas, muy, muy, únicas vivencias, que lo hicimos con un perfil muy bajo, no dimos publicidad en nuestro viaje, así que fue un viaje reservado, tranquilo, meditado, pensado, valorado en toda su dimensión, y pudimos volver reconfortado, de haberlo hecho. Acabáis de ver la primera parte, de la charla que hemos tenido con Tuco, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, si es que has llegado hasta el final, y la segunda parte, el resto de la charla, o la entrevista íntegra, la tenéis en el canal Tomando Mate, un canal donde suelo hacer entrevistas, podcast, de más duración, aquí en este canal, me gustaría subir vídeos que veáis de inicio a final, pero si estáis realmente interesados, en saber todo lo que hemos hablado, después de esta primera parte, lo tenéis en el primer enlace de la descripción, al igual que el Instagram de Tuco, en la descripción. Un saludo a todos, a todas, y muchísimas gracias por haber visto este vídeo.